Salmo 122 por favor Yo me alegré, hoy es un día de alegría Hoy es un día de gozo Hoy es un día de fiesta para el Señor Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová iremos Es un gozo, es una bienaventuranza Es una alegría estar en la casa de Dios Que mejor lugar que estar en la casa de Dios Nuestros pies estuvieron Dentro de tus puertas, oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado Como una ciudad que está bien unida entre sí Y allá subieron las tribus Las tribus de Jehová Conforme al testimonio dado a Israel Para alabar el nombre de Jehová Abra tu corazón y abra tu mente Para oír la voz de Dios Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad en esta noche Te pedimos que solamente Señor En esta mañana Tu palabra puede oírse Y reconociendo que Josué y Dios No es nada y nadie Te pedimos que solamente la voz Del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables bajo el poder de tu palabra Y bajo el poder de tu autoridad Y atamos todo espíritu contrario Toda potestad Toda obra del diablo Y lo echemos fuera en el nombre Y por la sangre del Señor Jesucristo Y que solamente tu palabra Pueda ser predicada en ese momento Te pedimos eso en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podría sentar queridos hermanos por favor Gracias La iglesia No hay nada más extraordinario Do que crecer en la iglesia La iglesia fue considerada en primer lugar Proféticamente La iglesia es llamada En el Antiguo Testamento De congregación Esa palabra en el griego Es eclesia Quiere decir La asembrea del pueblo Viene de la palabra griega Kaleo Ser llamado afuera Puesto a un lado Nosotros fuimos llamados afuera Puestos a un lado Llamados del mundo En segundo lugar La iglesia también es considerada Históricamente La iglesia empezó En el día del Pentecostés En Hechos 2 Por el Espíritu Santo De la misma manera Que el tabernáculo Fue construido Y después consagrado Con la unción divina Donde dicen esto 40-34 Entonces Una nube cubrió El tabernáculo de reunión Y la gloria de Jehová Descendió en el tabernáculo Shekina Shekina Unos dicen Shekina Shekina La unción El poder de Dios Después más tarde Fue inaugurado Lo que es El tabernáculo Y el templo El rey David Junto Los materiales Para la construcción Del templo Pero la construcción Fue hecha por su sucesor Su hijo El rey Solomón De la misma manera Jesús Durante su vida Y ministerio Juntó los materiales Necesarios Para la fundación De la iglesia Pero él no fundó La iglesia La iglesia fue fundada Por su sucesor El Espíritu Santo En Hechos capítulo 2 Con el derramamiento Del poder Del Espíritu Santo Esta obra Fue hecha Por la operación Del Espíritu En los apóstoles Y profetas Que pusieron Los fundamentos Y predicaciones Por eso la Biblia Dice edificada Sobre el fundamento De los apóstoles Edificada Sobre el fundamento De la palabra de Dios Nosotros estamos aquí hoy Edificados Sobre el fundamento De la palabra Jesucristo dijo Mi iglesia Ella no es de suya Ella no es mía Ella no es de ningún concilio Ninguna denominación Ella es suya Él dijo Mi iglesia Edificaré Mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella En primer lugar La palabra de Dios Dice Yo me alegraré O yo me alegré No hay nada más grande De gozo De felicidad Do que estar En la iglesia Cuando yo era niño Y crecí en los bancos De la escuela dominical Los domingos Teníamos tres cultos El domingo Mi padre decía A las ocho De la mañana En punto Yo estoy dando Para atrás Marcha reversa Del carro El que está En el carro Va El que no está En el carro Prepárese Para cuando yo Regrese del culto Y como él había sido Militar A las ocho De la mañana Ya estaba mi madre A su lado Allí Listo Y como nosotros Tenemos cinco Yo y mi hermano Y tres hermanas Él dejaba el vidrio Del carro Ya bajado El vidrio Del carro Porque nosotros Al cepillarnos Y cambiarnos Y la ropa Y desayunar Y escobar Los dientes Venimos corriendo Y a las ocho De la mañana Y punto Estaba dando el carro Para atrás Y sabía que nosotros No íbamos a estar A las ocho Entonces como él Ya dejaba Los vidrios Del carro bajado Nosotros entramos Por el vidrio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por el vidrio Del carro Porque él No paraba El carro Disciplina Hermanos Ese era el primer culto En la sede En el centro De la sanidad de Dios A las tres de la tarde Era en la vida Oliveira Nuestro barrio Un barrio pobre Allá en Brasil A las tres de la tarde Era donde más La gloria de Dios Descendía hermanos Esos cultos De los hermanitos Sencillos Pobres Humildes Ahí Dios Bautizaba En el Espíritu Santo Ahí Dios Sanaba enfermedades Tremendas Es maravilloso El poder pentecostal Es maravilloso La unción Del Espíritu Santo Es maravilloso Hermanos Estar en la iglesia De Dios Y a las siete De la noche Regresamos Al culto De la sede El gran culto El culto Más importante Como es esta mañana La iglesia llena Iba los predicadores Entonces Del momento Que Dios usaba De una manera Extraordinaria Crecimos En este ambiente Crecimos en ese ambiente De la escuela Dominical Crecimos en el ambiente De ser enseñados Por la palabra De Dios Ahí es donde Nosotros nacimos Ahí donde Nuestros hijos Nacieron Y ahí donde Los nietos De los pastores Han nacido Y van a ser Los míos El día de mañana Ahí donde Fuimos bautizados Ahí donde Se casaron Los hijos Ahí donde Van a casarse Mis hijos Ahí donde Van a casarse Sus hijos Que es que El mundo Puede ofrecer Afuera De la iglesia Que el mundo Puede ofrecer A nosotros El reverendo Inconquistable Indestructible El comunismo No ha podido Pararla Fidel Castro No ha podido Pararla Hugo Chávez No podrá Parar Porque ya Está muriéndose Nadie Podrá Pararla Nadie Podrá Pararla Stalin Stalin No la pudo Parar Lenin No la pudo Parar Marx No la pudo Parar Nadie La puede Parar Ella es Indestructible Ella es Incambiable Ella es La iglesia Del Dios Todopoderoso Una vez Un hombre Estaba hablando En el cerebro Auditorio Del Heidi Park En Londres Nosotros Estuvimos ahí En Londres En el Heidi Park En Inglaterra Y estaba un día Así como hoy Calor Bastante calor Y las puertas Del auditorio Estaban abiertas Un comunista Estaba hablando De las grandezas Del comunismo Y las grandezas Del socialismo Entonces Pasó un hombre Andrajoso Un hombre pobre Humilde En la calle Miserable Y el hombre Paró Y apuntó el dedo Al hombre Dijo El comunismo Va a poner Un nuevo traje En este hombre Entonces Todos le aplaudieron Pero se levantó Un hombre cristiano Porque Dios Siempre tiene su gente Dios siempre Tiene su gente En todos los momentos El hombre cristiano Dijo muy bien El comunismo Podrá poner un nuevo Traje en este hombre Pero la diferencia Entre tú y yo Es esta El comunismo Va a poner un nuevo Traje en este hombre Jesucristo va a poner Un nuevo hombre Adentro del traje Esa es nuestra alegría Él nos ha salvado Él nos ha perdonado Él nos ha restaurado Él nos ha justificado A Él la gloria A Él el poder A Él la honra Ese evangelio puro Ese evangelio que no es manchado Ese evangelio que todavía salva Restaura Perdona Levanta Ese evangelio sin manipulaciones Ese evangelio de poder Que quiebra el poder del diablo Que sana las almas Que levanta el pueblo Que trae el avivamiento Bendito sea el nombre De este hombre Jesucristo Oh gloria Este es el evangelio Verdadero del Señor Jesucristo Segundo lugar Dice con los que me decían Con los que me decían Cuantas veces le han hablado A usted La palabra de Dios Tal vez usted Este aquí hoy Este sin Cristo Y cuantas veces Le han dicho Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Y usted lo ha rechazado Usted no ha querido La excusa común es No tengo tiempo No tengo tiempo Una hermana en Brasil Allá En la iglesia de Dios Le invitaba a su vecina Y le invitaba a su vecina Y le invitaba a su vecina Para ir al culto Para ir al culto Y la vecina siempre decía No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Y un día La vecina tuvo un sueño Soño que murió Y llegó delante De los ángeles de Dios Y cuando llegó Delante de los ángeles De Dios Los ángeles de dijeron Un momento señora Vamos a ver Si su nombre está En el libro Para que usted pueda entrar Entonces el ángel Buscó y dijo Aquí no está su nombre ¿Cómo no va a estar Mi nombre? Ahí tiene que estar Mi nombre No aquí no está Su nombre Pero por qué Dejame ver Si Dios dejó Alguna nota aquí Oh aquí está Dios nunca tuvo tiempo Para escribir su nombre En el libro de la vida Dios nunca tuvo tiempo Para escribir su nombre En el libro de la vida No juegue con las cosas eternas En el primer día 45 personas Creo que vinieron a Cristo ¿Verdad? Ayer 51 No juegue con las cosas eternas Cosas eternas Son cosas serias Son cosas duraderas Que no cambian La iglesia Es lo que ella dice Que ella es Podemos ser criticados Podrá al gobierno Levantar leyes De todo tipo Pero la iglesia Siempre estará aquí La iglesia Hace el balance El contrabalance En contra De la homosexualidad El lesbianismo De la perversión Si la iglesia Ya no estuviera más aquí Ese mundo Se hubiera hundido ya Nosotros somos El punto de referencia Moral El punto de referencia De Dios Nosotros somos El punto de referencia De santidad El matrimonio Entre un hombre Y una mujer No interesa Lo que digan los jueces No interesa Lo que digan Nueva York No interesa Lo que diga La corte suprema En los Estados Unidos Lo que me interesa Es lo que dice La palabra de Dios Y la palabra de Dios Dice que el matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Entre un hombre Y una mujer Solo Nosotros los amamos Pero los invitamos Al arrepentimiento Que se conviertan Dios quería un hombre Y una mujer Dios no quería Dos hombres O dos mujeres Un hombre Y una mujer Eso está establecido En la palabra de Dios Y hoy predicadores Que no predican más Contra el pecado Quieren estar bien Con Dios Y con el diablo Hombres sin carácter Hombres sin llamada Verdaderos títeres Del diablo La verdad Tiene que decirse Tiene miedo De demandas Demande la palabra De Dios Si usted quiera La palabra de Dios Dice que usted Está perdido La palabra de Dios Dice que usted Tiene que arrepentirse No demanda a mí Demande a Dios Demande la palabra De Dios Demande la palabra De Dios Lo que Dios hizo En Sodoma En Gomorra Demande la palabra De Dios La palabra es Lo que ella dice Que ella es No nos confunda La iglesia No es una organización Hecha de programas La iglesia No es un sistema Y métodos del hombre Y la iglesia No es con el único intento De recibir dinero Y miembros Y manipulaciones Usted no puede Comprar su sanidad Eso no existe Usted no puede Comprar la salvación De tus familiares Eso es mentira Eso es engaño De hombres sin carácter Hombres manipuladores Pedro ya decía En la palabra Harán mercadería De vosotros Harán negocio De vosotros Usted no puede Comprar a Dios Usted puede dar Su ofrenda De amor De cariño Para ayudar La obra de Dios A los misioneros Hacer eso es lo mismo Que la iglesia católica Hacía De comprar la salvación De tu alma De alguien Que ya estaba muerto De poner en el purgatorio Y ya estaba ardiendo En el infierno Usted no puede Comprar las bendiciones De Dios Ellas han sido dadas Por gracia Por la misericordia Y por el sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Usted no puede Comprar bendición De Dios Ninguna Pero la iglesia Es Que es Es un organismo Viviente Es un cuerpo Con una personalidad Viviente Es una comunidad Respirando Sintiendo Funcionando Sufriendo Viviente Es un pueblo Que busca a los perdidos Orando Ayunando Sangrando Viviendo Una iglesia unida Individualmente Como colectivamente A un mismo fin La glorificación De Cristo Es la verdadera Iglesia de Cristo Predica El verdadero evangelio Del Señor Jesucristo El verdadero evangelio Del Señor Jesucristo No hay vueltas Él es Lo que es La iglesia No es Un conjunto De edificios Y oficinas Un conjunto De departamentos Y programas De hierarquías Composiciones Dedicadas A la excepción Del hombre De shows De conciertos De humus La iglesia No es Dedicada A la glorificación De sí misma De su concilio De su denominación La iglesia No es para ser vista Y exaltada Por hombres Y eso incluye Canales de televisión Es también De ser vistos Y exaltados Y alabados Y de posiciones Que cada uno Quiere ser más grande Que el otro La iglesia es Un pueblo humilde Santo Trabajador Ministros santos Humildes Viviendo juntos Amando juntos Aprendiendo juntos Trabajando juntos Estudiando Guiando Todos juntos Para la glorificación Del nombre Del Señor Jesucristo La iglesia Del Señor Jesucristo Y un verdadero canal De televisión Predica La palabra De Dios Lo que ella es La palabra De Dios Lo que ella es Ella menciona Como ya predicadores Allá en Estados Unidos Ya no menciona Contra el pecado Ni habla Contra el infierno La Biblia Habla del infierno Jesucristo Dijo Donde el fuego No muere Donde el fuego No se apague El gusano No muere La Biblia Habla del pecado Jesucristo Dijo Moriréis De vuestros pecados Si no os arrepentiréis Está escrito Pablo dijo Predica todo el evangelio Del Señor Jesucristo Predica todo el evangelio Del Señor Jesucristo Predica todo el evangelio Del Señor Jesucristo Por eso Cristo Visión Canal 31 Predica todo el evangelio Del Señor Jesucristo Faro de Caribe Lo mismo Predica todo el evangelio Del Señor Jesucristo Aquí no es la excepción Del hombre Ni shows Ni conciertos Ni grandeza Ni grandes apóstoles Que uno quiere ser Más grande que el otro Eso no existe La excepción Del hombre De la grandeza Todo el mundo quiere ser grande Nada quiere ser humilde Nada quiere ser siervo Cuatro calificaciones Para un apóstol Si usted no tiene Usted es un mentiroso E embustero Y engañador Cuatro calificaciones Primero Se tiene que haber visto Al Señor Jesucristo Primero Corintios 9 Uno dice No soy yo apóstol No he visto al Señor Jesucristo No sé la mayoría Si no todos Son mentirosos Porque ninguno de ellos Han visto al Señor Jesucristo Porque es grandeza Apóstol Es más que un simple pastor Más que un simple evangelista Más que un simple misionero Segundo El apóstol Tiene que haber señales Milagros y prodigios Romanos 15 dice No he hecho yo Señales de apóstol Entre vosotros No hay señales Milagros y prodigios Tercero El apóstol Es fundador de iglesias Fundador de iglesias Él no es un pastor En una iglesia Él es fundador de iglesias Como Pablo Fue fundando iglesias Y cuarto Él tiene que tener Los nueve dones Del Espíritu Santo De primer corintios Capítulo 12 Si él no tiene Él es un mentiroso Entonces usted Es un mentiroso Al llamarse apóstol Usted es un simple siervo Usted no es nadie Como yo no soy nadie Usted es un simple siervo Y está engañando Y mintiendo A la gente Usted no es apóstol Usted es un mentiroso Embustero Engañador Hijo del diablo Lo que usted tiene Es que convertirse Al Señor Jesucristo Somos siervos Somos siervos Somos siervos Y somos siervos humildes Somos siervos Y siervos humildes Y enójese quien quiera Y oféndase quien quiera Y que el Señor Te reprenda Y que el Señor Te desprenda Y te remueva Del ministerio Por engañar A la gente Por estar mintiendo A la gente Usted no es nadie Eres un simple siervo Del Señor Alabado Soy el hombre Del Señor Yo he visto Alrededor del mundo Verdaderos apóstoles De verdad Yo he visto Alrededor del mundo Unos apóstoles De verdad Que han visto El Señor Jesucristo Como el doctor Benjamín Ganadorá En India Que organizó Los acrosales En India Este hombre El Señor le presentó Adentro de una cueva Y le dijo Salga Porque los hindúes Te van a matar Telly Orsman Vio al Señor Jesucristo Morecerulo Vio al Señor Jesucristo Entonces el pastor Carroguera Es un apóstol ¿Cuántas iglesias Lo ha fundado? Porque apóstoles Es grandeza Es destaque Es la Es el El orgullo La arrogancia De querer ser Más que los demás Estaban en una reunión De ministros Una vez Y uno Dijo al otro Ya eres apóstol Y dijo al otro No ya no soy más apóstol Todo el mundo Es apóstol ahora Ahora yo soy un semidios Y dijo al otro Yo soy un arcángel Pablo dijo Los falsos apóstoles Los falsos obreros Jesucristo habló Bien claro Los que se dicen apóstoles Y no lo son Y son una sinagoga De Satanás Los que se dicen Y no lo son Verdaderos hombres De Dios Que han hecho Cosas extraordinarias A alrededor del mundo Sencillamente Somos siervos Siervos Y siervos inútiles Siervos humildes E inútiles Cuando nosotros Estuvimos en la Unión Soviética En 93 Llevamos 16 mil Biblias Conocimos ministros Extraordinarios Hombres que el gobierno Comunista Le habían sacado Sus ojos Con alambres Que habían quitado Sus uñas Con alicate Compare Esos Mickey Mouse Que tenemos hoy Con esos hombres De Dios Que tenemos allá En la Unión Soviética Porque esos son Verdaderos Mickey Mouse Son unos payasos Que están en el púlpito Conocimos hombres De Dios Que no éramos Ni dignos De darle la mano A ellos Hombres de los cuales Sus hijos Habían sido fusilados Por la causa Del Evangelio Hombres de los cuales La mayoría De sus hijos Habían muerto Por la causa De Cristo No es que nadie Quiere hablar La verdad Hoy en día Nadie quiere Predicar la verdad Todo el mundo Tiene miedo De lo que Le van a decir A mí me interesa Lo que ustedes Le van a decir Yo regreso A la casa mañana A mí no me interesa Lo que usted Pueda decir O no pueda decir La palabra de Dios Es lo que ella Dice lo que ella es Y alguien Tiene que decir Y alguien Tiene que ponerles En su lugar Y alguien Tiene que ser Una voz profética Y ponerles En su lugar Cuando estábamos ahí Fuimos a la Plaza Roja El día siguiente Y nos dimos las manos En la Plaza Roja Y Stalin había dicho En el año del 42 Aquí En la Plaza Roja El comunismo Va a enterrar El cristianismo Y nosotros Éramos nueve pastores Y viven nueve pastores Amigos míos Junto con Mámanes Ellos y sus esposas Y nos dimos las manos Y fue exactamente Lo contrario No fue el comunismo Que enterró El cristianismo Fue el cristianismo Que enterró El comunismo En la Plaza Roja En Moscú Porque Dios triunfó Porque Dios triunfó Y Dios triunfará siempre Y delante De la Plaza Roja En Moscú Estaba el temible Edificio de la KGB Donde sacaban Los ojos De los ministros Con un alambre Sacaban sus uñas Con un alicate Y sabe lo que es hoy Es la imprenta Bíblica de Rusia Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Tercer lugar Dice a la Casa de Jehová Iremos Que extraordinario Es estar aquí Usted cree que está calor Y está un poco dificultoso Que usted no tiene aire acondicionado Pero yo le doy un consejo Allá en el infierno Está más calor todavía Y para allá Usted no va Usted va a esas cruzadas En África Usted tiene Cuatrocientas Seiscientas Ochocientas Mil gente de pie En el medio Del barro En el medio Del sol De la arena Sin silla Parados Durante Seis Siete horas De culto Y nadie se mueve Nosotros estamos Muy chiqueados Aquí hermanos Chiqueados ¿Se dice? Sí Chineado También Si usted invierte Miles de dólares En el cristal Dios le da muy bien Pero imagina Lo que usted puede hacer Con miles Y miles Y miles De dólares Para las misiones Que es una hora O dos O tres horas Ahí En el medio Del calor Usted es bendecido Pierde de peso That's right Usted está en una sauna Gratis Usted está sufriendo Por la obra De Cristo Jesús A la casa De Jehová Iremos Hebreos Día 5 Día 5 La congregación De los primogénitos Efesios 5 25 Dice La iglesia Sin arruga Y sin mancha Es aquí Donde usted recibe La palabra La exhortación El consuelo El discipulado Aquí donde usted crece Donde usted descubre La voluntad de Dios Está lleno Del Espíritu Santo Es aquí Por eso estamos Cumpliendo hoy 30 años En la verdadera iglesia Del Señor Jesucristo No confundas La verdadera iglesia Con un teatro Y un circo De entretenimiento No confundas La verdadera iglesia Con shows Humbos Y conciertos Y teatro Y circo En la verdadera iglesia No hay circo La verdadera iglesia Hay palabras de Dios Palabras para cambiar El alma Palabras para cambiar El corazón Palabras para salvar El pecador Palabras para sanar La enfermedad Palabras para restaurar El matrimonio Palabras para traer Un avivamiento Palabra La iglesia No es una institución Meramente humana La iglesia No es dedicada A la aplicación De principios Y soluciones humanas Para la solución De los problemas humanos La iglesia No está dedicada Para intentar resolver Todos los dilemas Y los conflictos Puramente a nivel humano E intelectual La iglesia No es un club De reuniones Y no es un centro De entretenimientos Y de conciertos La iglesia Es una fuerza De digitación En la palabra La iglesia La iglesia La iglesia es una conciencia Palabra Es la palabra El diablo dijo A Cristo Está escrito Jesucristo También dijo También está escrito También está escrito Y también está escrito Es el poder De la palabra Es el poder Inmutable Incambiable Indestructible Es el poder Es el poder De la palabra No confundas Verdaderas iglesias Con circos No confundas Veraderos canales De televisión Cristianos Con hombres Manipuladores De la gente Incauta E ignorante Para enriquecerse A ellos No confunda La verdadera palabra De Dios Con verdaderos Artistas No confundas Evangelistas Que vienen a Costa Rica Con artistas Del mundo Cantar canciones Del mundo Y los trae Porque se llenan Los estadios Porque se vienen Solo No viene nadie Oírlo Por eso trae Gente del mundo Gente del mundo Gente sin carácter Gente sin Desemuno cristiano Gente que está Con el diablo Y está con Dios Esos evangelistas Los trae ¿Sabe por qué? Porque se vienen Solo No viene nadie Oírlos Por eso traen Como un gancho Esos artistas Del mundo Estarán Tal artista Tal artista Para llenar al estado Lo usan un gancho Lo usan carnada Jesús jamás Usó carnada La carnada de Cristo Era el poder Del Espíritu Santo La carnada de Cristo Era el poder De la palabra De Dios La carnada de Cristo Era sus milagros Prodigios Y señales Eso era lo que Él usaba Él no usaba Técnicas mundanas Él no usaba El mundo Para ganar el mundo Él usaba La palabra Y alguien Tiene que decirlos Y ponerlos En su lugar Alguien Tiene que hablarlos Y ponerlos En su lugar Están con Dios Y están con el diablo Al mismo tiempo O somos O no somos Esa es la iglesia Donde el Señor Restaura Esa es la iglesia Donde Él cambia Esa es la iglesia Donde el poder De Dios Se manifiesta De una manera Extraordinaria Donde todos Pueden tener Esperanza De vida eterna Una vez Un pastor En Brasil Predicaba La palabra De Dios Con unción Y con poder Entonces la iglesia Estaba llena Como esta mañana Estaba a reventar No había lugar Y el pastor Preguntó ¿Cuántos quieren ir Al viaje maravilloso Del arrebatamiento? Toda la iglesia Se levantó Pues que no quiere ir Pero estaba un borrachito Que estaba ahí Que estaba pasando Por la calle Y el portero Lo invitó Y sentó ahí Y él quedó sentadito Y el pastor Le dijo A usted caballero No le gustaría ir En este viaje maravilloso Del arrebatamiento Y él se levanta despacito Mira hacia atrás Y ve miles de gente Que estaban ahí adentro Y él dijo Pastor Con mucho respeto A mí me gustaría ir Pero yo voy En el segundo viaje Porque el primero Va muy lleno No hay segundo viaje Hay solo el primero Le aconsejo Que usted ya tenga El ticket ya Para el primero No hay segundo Nuestro nombre Ya está escrito Allá arriba Nosotros nos vamos En el primero Nosotros nos vamos A sonar la trompeta Jesucristo Maranata Viene Señor Jesucristo Viene por tu iglesia Verdadera Viene por tu pueblo Que te ama Viene por tu iglesia Santa Viene por tu iglesia Lavada en la sangre De Cristo Maranata 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 Ven Señor Jesús Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Alábalo 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 de verdad alábalo de verdad la palabra está aquí en esta mañana la autoridad de Dios está aquí en esta mañana esta palabra es la autoridad esta palabra es la unción del Espíritu Santo alábalo cuarto lugar dice nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén cuarto lugar ahí dice que nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas podremos decir aquí que Jerusalén es la iglesia un sentido de seguridad de hecho vamos a vivir en la Nueva Jerusalén un sentido de protección de refugio de seguridad eterna Juan 10 28 habla de la aplicación eterna y dice nadie les arrebatará de mis manos nadie podrá arrebatarnos usted y yo de las manos de Cristo sabemos que la iglesia no es el liderazgo de la iglesia no es un cardenal o el papa que está en Roma no es un obispo o un pastor o cualquier iglesia evangélica de autoridad eclesiástica no es un cierto número de hombres de influencia o ricos de una mesa directiva no es un grupo de diáconos o cualquier autoridad eclesiástica no es un grupo selecto de personas dedicadas a la iglesia o de influencia por su dinero o por su sabiduría humana pero la iglesia de Cristo es su cabeza es Cristo Cristo es la fuente de todo lo que es la iglesia Cristo es el recibidor de toda gloria alabanza, acción, acto, hecho, poder, autoridad Cristo es el centro de todo es por él, para él, de él y por él subsiste y respira la iglesia Cristo es de él la iglesia el dijo mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella por eso hoy estamos celebrando 30 años de su iglesia 30 años de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo oh diablo tú has intentado destruir esta obra oh diablo tú has usado gente, ministerios oh pero aquí estamos estás avergonzado en esta mañana porque aquí estamos en victoria aquí estamos en poder aquí estamos en autoridad oh bendito sea el nombre del Señor Jesucristo alábalo en esta noche en esta mañana alábalo, alábalo porque Cristo es lo que él dice que él es alabado sea su nombre aleluya una vez un niño un niño preguntó a su mamá y le dijo mamá cuando yo peco a quien tengo que pedir perdón la mamá dijo tú tienes que pedir perdón al cura pero es hombre mamá es hombre cura sí peca, peca y a quien él va él va al sacerdote sacerdote es hombre mamá es, es, peca, peca y a quien él va va al obispo el obispo es hombre mamá es, es, peca, peca y a quien él va él va al cardenal el cardenal es hombre mamá es, es, peca, peca quien él va él va al papa el papa es hombre mamá es, es, peca, peca la Biblia dice que todos pecaron y cuando el papa peca quien él va él va a Cristo el niño miró a la mamá y dijo voy a orar a esa pasadera de gente voy derecho a Cristo aleluya voy a orar a esa pasadera de gente y voy derecho a Cristo ve derecho a Cristo ve derecho a Cristo él es el camino la verdad y la vida ve derecho a Cristo no hay salvación aparte de Cristo nadie te puede ayudar ningún ídolo te puede ayudar ve derecho a Cristo siendo Cristo la cabeza debemos nosotros estar unidos a él como un solo cuerpo Salmos 122 3 dice Jerusalén que es edificado como una ciudad que está bien unida entre sí que habla de los hermanos de la unidad nuestra como hermanos en Cristo si hemos dicho que Jerusalén es la iglesia entonces está significada madurada y disciplinada y es como una ciudad que está unida entre sí la importancia de la unidad de los hermanos hoy tantas divisiones entre iglesias y concilios y ministerios y peleas malos entendidos y gente dividiendo iglesias porque todo el mundo quiere ser pastor y todo el mundo quiere ser líder y todo el mundo quiere ser apóstol cuando usted divide la iglesia usted está bajo maldición porque David nunca dividió el reino él salió solito hizo sus maletas y salió solo fue un rey con 16 años él pudiera haber llegado a Saúl y haber dicho ¿sabe qué? Dios ya te rechazó yo soy el rey de Israel cae fuera no él salió y fue perseguido 18 años por Saúl muy fácil es dividir muy difícil es construir esa iglesia empezó en un garaje empezó con dificultad aquí era una plantación de café dijo el pastor aquí se sembraba café aquí se cosechaba café y se exportaba café ahora aquí se sembra la palabra se cosecha obreros y se exporta la palabra de Dios al mundo entero Jesús dijo que una casa dividida no puede subsistir permanecer continuar la Biblia dice si nos estuviéramos dos de acuerdo como podemos caminar juntos somos uno en Cristo en respeto se debe obedecer y respetar a su pastor a sus líderes se debe andar en sumisión se tiene que tener cuidado apuntar el dedo contra los verdaderos hombres de Dios se tiene que tener cuidado porque cuando usted apunta un dedo hay tres dedos apuntando de vuelta para usted el padre y el hijo y el Espíritu Santo condenarán en aquel día se tiene que amar a su pastor orar por su pastor se tiene que respaldarlo en oración hoy todo el mundo quiere dividir todo el mundo quiere ser grande porque el pastor cambió la hora del culto y el diácono dividió la iglesia porque no quiere que se cambie la hora del culto estamos viviendo un fiasco adentro de la iglesia un fiasco en el mundo de los ministerios de grandeza de orgullo de prepotencia de show de entretenimiento de manipulación de engaño de mentira pero todavía aquí en el movimiento misionero mundial se predica la verdadera palabra de Dios todavía aquí en el canal 31 Cristo Visión se predica la verdadera palabra de Dios todavía aquí en el faro de Caribe se predica la verdadera palabra de Dios Dios siempre tendrá un remanente Dios siempre tendrá un remanente fiel para desmoronarse el mundo para desmoronarse la iglesia la iglesia falsa podrá desmoronarse pero la iglesia verdadera estará fundada en la roca estará fundada en la roca y la roca es Cristo y en ella nadie la puede tocar en Cristo está la solución del problema la iglesia también viene del viervo del griego de la iglesia que quiere decir caleo quiere decir llamado afuera en los estados griegos recibía este nombre una asamblea de los ciudadanos convocados por un heraldo para tratar los asuntos políticos también se dice iglesia viene de la terminología cajal que designa la asamblea congregación de Israel es el sentido que Esteban hablaba de congregación eclesía que estaba la congregación en el desierto en esencia la comunidad la iglesia los hermanos la Jerusalén tú y yo es esa comunidad de creyentes del nuevo testamento unidas por los lazos de la fe de la acción regeneradora del Espíritu Santo y de la sangre del Señor Jesucristo la iglesia es el edificio donde los fieles se reúnen para adorar pero el elemento de la adoración es Cristo la alabanza es de Cristo el poder es de Cristo la autoridad es de Cristo los dones es de Cristo el ministerio es de Cristo todo es de Cristo para Él la honra para Él la gloria y para Él la alabanza todo es de Cristo alguien dijo que nosotros los hermanos somos como un pasaje de tren de ida y de vuelta separados nada podemos hacer somos uno solo tenemos que ayudarnos y alentarnos y orar unos por los otros una señora una vez rica en los primeros carros Ford allá por los años 1910 1915 compró su carro nuevo allá en Pasadena y venía ella manejando su Ford nuevecito de momento el carro tuvo un problema se puso a un lado del freeway no prendía más el carro de momento ella miró un joven por el retrovisor que paró atrás ahí un joven bien vestido bien elegante y ella bajó el vidrio y el joven le preguntó le dijo señor ¿qué pasó? ella dijo yo no sé caballero acabo de comprar ese carro nuevecito lo saqué del dealer no sé cómo se dice dealer la agencia ahora está nuevecito y dijo el caballero levántame por favor el ¿cómo se dice? la tapa el capó la tapa el hood si whatever su carro tiene uno el mío también pero no sé cómo se llama fue allá el joven y tocó algunas cosas y le dijo a la señora préndalo y le prendió el carro y la señora quedó impresionada y le dijo caballero ¿cómo usted sabía dónde estaba el problema? y él sacó una tarjetita y le dijo mi nombre es Henry Ford señora yo hice el carro yo creé el carro yo sé dónde está el problema el señor saca su tarjeta cada uno de nosotros hoy nos dice mi nombre es doctor Jesucristo yo sé dónde está su problema yo te conozco a ti yo te hice a ti yo sano tus enfermedades yo restaro tu matrimonio yo salvo tu alma yo levanto tu familia yo edifico tu ministerio yo sé dónde está el problema yo te hice a ti yo te creé a ti que mañana maravillosa esta mañana hermanos que mañana maravillosa si el arrebatamiento nos agarrara aquí hermanos iríamos para la gloria si el arrebatamiento nos agarrara aquí iríamos para la gloria si el arrebatamiento nos agarrara aquí en ese momento iríamos para la gloria eterna alabándose a su nombre quinto lugar dice y allá subieron las tribus las tribus de Jehová las tribus son las familias que componen la iglesia la suya la mía la de todos se vio la familia del pastor subir aquí adelante él su esposa sus hijos sus 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 yernos sus nietas las tribus no hay nada más grande cuando era chico sentaba mi padre de un lado nosotros cinco en el medio y mi madre del otro lado y hay de nosotros si no prestáramos la atención salimos con las orejas ardiendo de adentro del culto disciplina el poder de la iglesia está en el medio de su pueblo el poder de la iglesia por eso el diablo intenta tanto destruir los matrimonios porque la iglesia es compuesta de matrimonios de familias si no hay familias de matrimonios no hay iglesia por eso el diablo te da con todos los hierros contra tu matrimonio y tu familia porque si él destruye la familia él destruye la iglesia usted debe entender que el poder de la iglesia reside en usted ustedes son los ojos de Dios nosotros somos las manos de Dios los pies de Dios la gente cuando ve a usted tiene que ver a Dios en usted el poder de la iglesia está en su pueblo el poder de la iglesia no es en su influencia ni su dinero ni su sabiduría ni sus habilidades administrativas ni sus relaciones públicas pero el poder de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo en los dones del Espíritu Santo en la acción poderosa del Shekina de Dios el Espíritu Santo que vive en el creyente que respira que trae un carácter de madurez que llegaremos a ser algún día como Cristo es esa maravilla de esta unción que nos hace predicar con poder vivir una vida recta con poder una vida de integridad con poder la tercera persona de la trinidad le da vida a la iglesia él nos guiará a toda verdad porque no hablará de lo suyo sino de lo que ha oído él me glorificará dijo Cristo él me exaltará el reverendo Henry Beecher dijo la iglesia no es una galería para la distribución de cristianos eminentes y destacados pero una escuela para la educación de los incultos una guardería para curar de los débiles y un hospital para la recuperación y sanidad de los enfermos espirituales la iglesia es usted y yo nosotros somos partes de esta iglesia mundial mundial que está en todos los continentes del mundo sin placa sin nombre sin denominación lavada por la sangre del cordero nosotros somos esta iglesia extraordinaria que cuando usted está con su carro caminando en el freeway y el diablo viene a causar un accidente y matar unos cuantos que son de él cuando él mira a usted y ve la sangre de Cristo oh excuse me excuse me da la vuelta no le puede tocar él sabe donde le apriete el zapato él sabe donde le apriete el zapato si hay un lugar que él no está es aquí en esta mañana él no puede oír la palabra de Dios él no puede con la alabanza que sube al pueblo de Dios él no puede donde hay el poder y la presencia del Espíritu Santo oh aleluya esa es la iglesia me acuerdo que estaba dentro del tren en 85 tenía un tenía yo 21 años 21 años chavalazo joven como dicen los argentinos pibe se fue ayer nomás mire con los ojos a la fe y fui a todos los países detrás de la cortina de hierro polonia checoslovakia hungría rumanía bulgaria todos los países yugoslavia y la unión soviética estaba dentro del tren y estaba un joven delante de mí leyendo un libro que el libro se llamaba The Socialist World el mundo socialista y yo le dije usted entiende lo que usted está leyendo y él dijo claro soy maestro del helenismo marxismo en la universidad en Belgrado en Yugoslavia yo le dije muy bien muy bien y este libro ha podido llenar el vacío de su corazón dime con sinceridad él me miró a mí y dijo bueno no ha conseguido llenar el vacío de mi corazón pero eso es lo que creemos pero si usted cree algo que no puede llenar su espíritu y su alma usted realmente no cree en ella es una teoría pero yo le puedo presentar una evidencia le puedo presentar a alguien que puede llenar su vida y su corazón y él dijo y quien es y él dijo se llama Jesús cuando yo hablé Jesús adentro del tren que estaba lleno de soldados comunistas me dijo no puedes hablar esta palabra aquí adentro estás en un país comunista te van a fusilar no a mí no me van a fusilar hombre yo me voy a casar primero tranquilo no me van a fusilar no a mí no me van a fusilar y empecé a hablar del señor a él usted sabe que usted va hablando despacito y estaba en las eliminatorias del 85 de la copa del mundo y cuando usted habla de Brasil todo el mundo habla de Brasil Pelé y Dios usa eso para la conversación usted entra con Brasil y usted va a los atletas de Cristo que Brasil ganó la copa del mundo en el 94 y en el 2002 por los atletas de Cristo y usted entra ahí entra ahí pelea y ahí usted entra Dios usa esto entonces empecé a hablarle del evangelio y hay un momento cuando la palabra agarra a la persona usted habla pero hay un momento cuando la palabra llega y la palabra entró adentro de su corazón yo le dije te gustaría ser sincero y entregar tu corazón a este Cristo que puede salvar tu alma porque lo que usted lee es una fantasía es una mentira eso no existe usted puede entregar su corazón a Cristo aquí y ahora el muchacho miró para la derecha miró para la izquierda miró que no venía y venía ningún soldado entonces ori entonces ori entonces ori cuando hice la oración del pecador a él y él repitió la oración del pecador cuando él terminó de decirme repito de mis pecados te recibo como señor y salvador y creo en mi corazón que Dios restó a Cristo de los muertos y Jesucristo cuando él terminó de orar el chico fue bautizado en el Espíritu Santo cuando el chico fue bautizado en el Espíritu Santo el chico empezó a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas y más alto y más alto y más alto y yo le miro a él y ahora nos van a fusionar a los dos el poder del Espíritu Santo 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 ¿Sabe lo que sucedió con ese joven? Regresó a Yugoslavia Regresó a Yugoslavia Dejó su universidad Se tornó miembro de una iglesia Se enamoró de la hija del pastor Fue al instituto bíblico El pastor murió y el tomó la iglesia Mi hijo espiritual que está en Montenegro Un pez gordo que el Señor lo alcanzó Adentro de un tren Y sexto lugar y último lugar Último lugar de la introducción Pregunte al pastor cuántos años Él esperó para hacer una campana como esta ¿Cuántos años fue el pastor? Conmigo Como siete años Esperó siete años Para esa campana ¿Usted cree que yo voy a predicar un mensaje de una hora Una hora y media? No hombre La palabra de Dios está aquí Cristo está aquí El Espíritu Santo está aquí Estamos ahí sentidos con el fuego del Espíritu Santo Siete años Oh no Una hora no da ni para el arranque Que alegría es aquí esta mañana El Señor está aquí Alábalo 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 Tremendo aquí Porque estamos en su presencia Porque estamos en su presencia ¿Habrá otro lugar mejor para estar? No hay Séntese en la presencia de Dios Ahora vamos a empezar Ahí están las tribos Las familias Ahí están las tribos Las familias Y sexto lugar Y último lugar Dice para alabar El nombre de Jehová El propósito fundamental De la iglesia Que él creó Es para la salvación del hombre Y el hombre alabarle a él Para alabar El nombre de Jehová Ese es el propósito Supremo De la iglesia Para exaltar Al que vive Para siempre Para darle honra Al único Y eterno Dios Ese es el propósito Ese es la meta Cuando usted Levanta sus manos Y le alaba El infierno Tiembla Cuando usted Levanta sus manos Y le alaba El infierno Tiembla bajo el poder Y la autoridad Del Espíritu Santo Imperios caen Reinos caen Gobiernos se desmoronan Pero la palabra De la iglesia Permanece para siempre En 85 Cuando entré adentro Del museo Del ateísmo En Moscú Porque en 85 Todavía era comunista Pero en 93 Nosotros llevamos 16 mil Biblias A Rusia Ocho mil En Rusia Y ocho mil En Ucranian El mayor El mayor de la base Vialesca Poposki Tomó la palabra Y dijo Cuando se convertieron 250 soldados Soviéticos Y dijo Lo que el sistema Comunista Socialista No pudo hacer En 70 años De gobierno Dios hizo Esta noche Cambió mi alma Y mi corazón Esa es la palabra De Dios La palabra Que cambia Cuando entré Dentro del museo Del ateísmo Estaba ahí Ya no está más El cuerpo Embalsamado Del Lenin Cubierto de púlpura Y estaba escrito Para el Lenin Que fue El mayor líder De todos los tiempos Para el Lenin Que fue El creador De un nuevo sistema Para el Lenin Que fue el padre De revolución Socialista Y comunista Yo estaba leyendo En la caja Ahí donde estaba Lenin Embalsamado Que el Espíritu Santo Impresionó mi corazón En que tiempo Está escrito Fue 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 Pretérito Pasado Lenin Fue Lenin Fue Lenin Fue Para Dios Lo que fue Es como si nunca hubiera Sido Porque Él siempre Es Lenin Fue 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 Espíritu Santo Impresionó mi corazón Y me habló Y dijo Ahora compara con mi hijo Que dijo Yo soy La verdad Y la vida Yo soy La verdad Y la vida Yo soy El último Y el primero Yo soy El alfa Y el omega Yo soy El agua De la vida Yo soy El maná Escondido Yo soy El rey de reyes Yo soy El señor De señores Yo soy El principio Y el fin Él es Y para siempre Será Aleluya Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Para alabar el nombre de Jehová 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 alábalo, alábalo alábalo, alábalo alábalo, alábalo de la honra, la gloria el alabanza, el poder, la magnificencia la gloria ahí suben las tribus para alabar el nombre de Jehová esa mañana le alabamos por los 30 años de ministerio de los pastores guerra 28 años de casarlo alabamos al Rey de Reyes porque los ha mantenido porque los ha sostenido porque los ha provisto porque los ha guardado porque los ha alimentado porque los ha protegido porque la gloria de Dios es lo que ha hecho a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza a Él se ha alabado a Él todo imperio a Él aleluya donde toda rodilla se rodeará y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor aleluya denle un aplauso al Señor Jesucristo 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 Abre nuestras lenguas, aleluya Oh, glory to God La unción de Dios está aquí El poder de Dios está aquí Alábale, alábale Si tu Dios está muerto Guarda un minuto de silencio Pero si Él está vivo, alábale 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 Come on, come on, come on ¿Cómo es que se alaba? ¿Cómo es que se alaba? ¿Cómo es que se alaba Dios aquí en Costa Rica? ¿Cómo es que se alaba? Dele a él la honra Dele a él la gloria Dele a él la alabanza Alábalo, alábalo, alábalo Para asomir las tribus Allá asomir las tribus Allá asomir el Movimiento Misionero Mundial Allá asomir el Canal 31 Cristo Visión Allá asomir el Faro del Caribe Para alabar el nombre de Jehová 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 Aleluya Esta es la meta Esta es nuestra causa Este es nuestro llamado Esta es nuestra visión Que él se haya asaltado No títulos de hombres No grandeza de hombres No exhibición de la carne Sino que él se haya asaltado Que él se haya asaltado Que él se haya alabado Ningún hombre Ningún ministerio Ningún canal Y ningún apóstol Sino él 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 Y solo él Él Para él Para él es su gloria Para él Para él Aleluya Para él Para él Esta mañana El Espíritu Santo Está en heredio En esta mañana Que ambiente tremendo Que ambiente tremendo Que ambiente tremendo Que unción tremenda Hay aquí Oh Dios mío Aquí hay poder Para empezar Un avivamiento En Costa Rica Aquí hay poder Para empezar Un avivamiento En Costa Rica Aquí hay un poder Para empezar El avivamiento En Costa Rica Aquí hay poder Para empezar El avivamiento En Costa Rica Aquí hay poder Para empezar El avivamiento En Costa Rica